Oh boy, lo bueno de este es que niega el efecto del monstruo destruido Hola que tal, soy nuevo aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y a esta vez les traigo un deck zombie sincro con la nueva cajita Y bueno, primero tenía que darle las gracias a Aldo por haberme prestado su cuenta Muchas gracias Aldo Este deck lo estuvimos probando en directo, entonces pues van a haber puros duelos de directos Pero bueno, primero vamos a explicar un poco el deck La habilidad es ejército postumo, esto es porque cuando recibimos mil puntos de daño Podemos hacer que todo el campo y los cementerios se conviertan en puros zombies Y eso es muy bueno para nuestro deck, ya que podemos invocar de modo especial cosas desde el cementerio del oponente Siempre y cuando sean zombies lo de su cementerio Entonces, pues quedamos ejército postumo para poderlo usar y también ciclones del cosmos Si no tienen ciclones del cosmos, entonces no recomendaría la habilidad Ya que va a estar un poco difícil Y lo que les recomendaría sería esperarse a que nos dieran la segunda copia del mundo zombie Por lo pronto nosotros vamos a estar usando nada más un mundo zombie Pero igual, si tienen un segundo mundo zombie lo pueden poner y ya no necesitan tanto de la habilidad Pero si, mínimo usen dos ciclones y van a usar la habilidad Si no, pues usen cualquier otra cosa Pero bueno, aquí estamos usando a triple gosuki y dos cranes samurais Esto es para acelerar nuestro deck Tirando al cementerio al zombie esparce plaga Este va a ser el cantante que casi siempre vamos a usar Y debido a la combinación podemos hacer fácilmente un sincro de nivel 6 Sincro de nivel 6, muy buenos Una vez que usemos la habilidad, este será de los mejores Ya que podemos revivir cualquier cosa que nuestro oponente tenga en el cementerio Y ya es un monstruo grande Pero también tenemos al rey resurrecto Hades Este cuando destruye un monstruo, el monstruo destruido no puede activar el efecto Bueno, más bien, nega los efectos de monstruos de efectos destruidos en batalla con monstruos tipo zombies Cualquier monstruo que tú controles, como todos son zombies Pues van a negar los efectos Así que está muy bien Y además tenemos al dragón necro zombie Este es un poco más difícil de hacer Ya que necesitamos nivel 7 y se nos complica un poco Pero aún así, si logramos sacar al dragón necro zombie Este cada vez que destruyamos a un monstruo en batalla Lo podemos invocar de modo especial Pero bueno, también además de este tenemos a el dragón zombie de ojos rojos Que nada más necesitamos sacrificar a un solo monstruo zombie para poderlo invocar Y tiene el mismo efecto, entonces como es un poco más fácil de invocar a veces preferimos usar a este Y también estamos usando a la floración brillante para poder sacar precisamente a nuestro dragón negro zombie Y bueno, la floración tenemos que enviarla al cementerio si o si con el efecto de gozuki o con el efecto de creano samurai Nada más ponemos a uno porque si no se nos traba De hecho antes teníamos dos y se nos trababa demasiado Básicamente piensen en este como si fuera otro tocino Nada más ponemos dos tocinos porque se nos trabaría Entonces solamente vamos a poner a uno para que no se trabe Y también ponemos a un tocino, esto es un poco arriesgado Pero bueno, una u otra cosa lo podemos tirar y listo También otro detalle es que pueden reducir uno El zombie esparceplaga, la verdad es que tres también siento que es demasiado Pero como yo quería sacar sí o sí sin cross Pues usamos tres Pero bueno, de ahí en fuera pueden rellenar con cartas staple Si se fijan estoy poniendo dos conflictos, dos drowning Pueden poner lo que ustedes quieran Paredes traicioneros si es que no usan al cráneo O cualquier otra staple que se les ocurra Pero bueno, luego les voy a estar poniendo otra versión de zombie sin cross Usando a los vampiros También lo estuvimos probando en el mismo directo Así que si quieren spoilear un poco Ahí en la descripción está el twitch Para que puedan ver el directo de ayer Y bueno, antes de irnos a las repeticiones Nada más quiero decir que pues este deck es más fun que cualquier otra cosa De hecho me divertí mucho usando este deck Entre este y el deck de vampiros Creo que este es más divertido Pero bueno, ustedes me dirán en los comentarios Qué de opinan de él, si se divierten o no Por así los dejaré con las repeticiones del directo Divertasen con ellos Oh, nos invitamos a un Yugimoto Vamos a ver qué tiene ¿Alguien? Ni idea Según yo no De hecho, según yo creo que ahorita no hay moderadores en el directo Oh, Six Samurais Hola, hola, ¿qué tal San Miguel? ¿Cómo andamos? Bienvenido al directo Vamos a ver Otro Ok, tenemos dos posibles O Samurai O el Gosuki También tenemos el ciclón Para quitarnos de una vez el back row Así que creo que de una vez ciclón Quitamos Ya tenemos la habilidad también Deus Efecto del cráneo Sacamos al que... Sí, esparce plaga de una vez Para poder hacer el síncoro Tenemos efecto de esparce plaga Ahorita no vamos a sacar al que revive Eh... Uy Yo creo que está Acá a este güey Y... Saludos y no tengan su loot Muchas gracias por el loot Vamos a ver Este güey Pues es el que puede revivir Entonces No creo que sea lo ideal Ahorita Yo creo que vamos a sacar Al Javes Y ejército postumo Dark ruler Hot this Ejército postumo Para que en el siguiente turno No pueda hacer su síncoro En caso de que saque a un Fuma Y precisamente Saca un Fuma Es... La única... La única forma Es que saque a su Armades Vamos a ver Si le saca Vinculaciones Nani ¿Por qué? What? Si hubiera hecho su síncoro Hubiera hecho armades Y con vinculaciones Me hubiera superado Por 50 Pero vale No lo hizo Vale Yo por mi feliz Ozuki Sacamos A... Podríamos sacar Yo creo que al Tocino De una vez Aquí podríamos sacar Al otro Red Ice Pero bueno Vamos a poner a sacar Taboca abajo Oh boy Lo bueno de este Es que niega el efecto Del monstruo destruido Lo destrozamos Y... Nani Voy a activar No le nega el efecto Yo sí se negaba ¿No? Ah Uff Vato Vato De un jalón Tenías que haberle puesto Si sí o si no ¿Por qué lo pensaste tanto? Me dio un min infarto Por un momento pensé Que no lo había negado Y dije No Ya la cagué GG Zombies son Zeus Así es Zombies son Zeus Vamos a ver Que saca Saca otro Fuma Vale GG Esto es GG Solo falta que ataque Si se ataca Ya es GG En ese turno Ahora que lo pienso Pudimos haber hecho esto ¿Verdad? Sí Ganabas el duelo Si dejabas el Legacy Clash En la mano Sí Exactamente Pudimos haber ganado En el turno anterior Pero vale De todas maneras Ataca Dejamos que ataque Damage Step Justamente hubiéramos hecho Esto mismo En el turno anterior Y GG GG Vato Dr. Billion Crowler ¿Serán unos mecos? Todo el ojo del milenio El poder del ojo del milenio El poder del internet del milenio El ojo del milenio Es que era Pegasus Mecos medievales Y... Nani Nani Ok, vale Le puedo Le puedo hacer ciclón del cosmos A su campo Y listo Olvidarme de él Pero tengo miedo A lo que puso boca abajo ¿Qué habrá puesto boca abajo? Vamos a darle a la boca abajo Me da miedo A lo que haya puesto boca abajo Así que... Oh ¡Eps! Pudo haberlo destruido Y pudo haber sacado Directamente A un Meco Rápidamente Pero bueno No quiso Vale Gozuki Perfecto Gozuki Vamos a Este vato Y ahora si Revivimos Va a ser nuestro Sin que chocan Prensamos esta Que no nos sirve de nada Ahorita las cartas Estas no nos sirven de nada El Clash si nos sirve Y sacamos a Hades 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 Destrozamos No puedo activar Ningún efecto Ni el perro No puedes activar Efecto Lul El campo Lo sé Pero Me da miedo Su carta boca abajo Hacer un recto 21-1-1 Podría ser una mala jugada Más en el meta actual Y ahora si Vamos a crear el rector Y una vez que lo invoque No podemos activar Si entra en la battle phase Así que Una vez que lo invoque Activamos De un jalón Nuestro Nuestro Conflicto Conflicto De legado mundial Sacamos Al rector Precisamente Y Ponen carta boca abajo 1600 Y 850 Nos deja con Casi nada De vida Pero depende De la carta Que tenga boca abajo Drowning otra vez No nos sirve de nada La Drowning Pues podemos Volver a hacer Un synchro Si tuviera otro monstruo En el cementerio Estaría genial Vamos a ver Vamos a sacar a este Podemos Revivir La Esparza Plaga Regresando La Drowning Que no nos sirve De nada Y ejército Postumo Todos son zombies Todos son zombies Sincro Shoken Boom Ah si tiene algo Tiene a ese vato Lul se me había olvidado Que tenía a ese vato Claro Claro Le nega el efecto Vamos a destrozarlo Ahora si Todo o nada Todo o nada Betray bottax Primero Vamos a ver Tiene algo activable Tiene algo activable Vale Tiene algo activable Ahora activo Vamos a darle Boom Parece que no activa nada Boom Creo que ya es GG 400 puntos de vida Tío que si me invoca algo De 1750 Ya me gana Si saco otro breaker Me gana Oh GG GG Pues bueno Espero les haya gustado Este deck La verdad es que como dije Es más fun Que cualquier otra cosa Pero bueno Es para que se diviertan un rato Muchas gracias por ver este video Recuerden dejarle like si les gustó No olviden suscribirse al canal Si no lo han hecho Y nos vemos en la próxima Bye Chau Chau